de Fernando, Zona Norte, a mí de la tarde, nuestra amiga Lili, bueno, van a hacer tus compras, Oru. Vámonos, Lili, de vuelta a esa lista de Super, porque contamos 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Vamos, Lili! ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos bananitas, estoy viendo leche descremada. Manas, señor. Tenemos juguito de mancha. Leche descremada. Arroz integral, polenta. ¡Ay, qué rica la polenta! Hablando de polenta. ¿Y 10? ¿Y 10? Vi a ti. ¡Ve a ti! Sí, yo estoy bailando acá detrás. Hay show hoy en vivo en el super. ¡Me voy a hacer piedazo! Oru, ¿cuánto que vamos de tiempo, Ordi? ¿Eh? ¿Cuánto va de tiempo? 22 segundos, vamos, Lili. ¡Viene bien, Lili, viene bien! ¡Hola! ¡Qué bárbaro este borí, cómo viene, eh! Olvídate. ¡Abundante! Voy a cambiar tu receta, Oscar Pinto. 12 segundos restantes, Lili. ¡Vamos, Lili, vamos, Lili! ¡A vos no te apetece nada tú! 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Sigue mirando a ella su lista! ¡Qué cansé! Yo que por mi vida estaba bailando ahí atrás. ¡Hola, Lili! Hay que pagar, pico, por ese show y avisar a la jereza. Les voy a cobrar. Nosotros, a vos, por usar nuestro super para bailar, nos vamos a cobrar. ¡Qué mala! Bueno, a ver, ¿cómo le fue a nuestra amiga de Fernando, zona norte? Al parecer, bien. Parece que sí, pero hay que vamos a... Sí, sigue compitiendo. No, nuestra estrella es una... Esta es una nueva camada. Me encanta, nueva camada. Sí. Nueva camada. Eso son bastante bete, ¿verdad? Sí. Nueva camada. Bueno, 6 bananitas está correcto. Tenemos harina de trigo 4-0 en lista también, ahí está correcto. Muy bien. ¡Epa! Arroz integral está correcto también. Bien. Y después, la leche descremada también está correcto en lista. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro productos correctos de nuestra amiga de Fernando. Muy bien, Lili. Y a esperar, entonces, cruzar los dedos para que se equivoquen toditos malos y dientes. Muy bien. Bueno, gracias, Lili.